En Paseo de la Reforma hay casi ya 200.000 flores de cempasúchil. Ya se arreglaron con los jardineros porque les debían las del año pasado. No, las de... Las de Ebrard, son las que estaban pendientes. Las flores se plantan en 22.000 metros cuadrados del Paseo de la Reforma y se supervisa que se cumpla lo pactado en la carta compromiso que firmaron quienes participan para acreditar esos trabajos. Sí, ya no va a haber adeudos como los que venían colgando desde hace mucho. Las flores de cempasúchil y las nochebuenas que después ponen en Navidad, les debían, oye, más de un millón de pesos a los floricultores, es un crimen. Pero pagaron, pagaron. Sí, tarde, pero pagaron. Muy tarde, pero pagaron. Más de 10 millones será. Sí. Sí, porque un millón... No es nada. Eran más de 10 millones lo que harían. ¿Sí? Sí. Oye. A cargo de empresarios del Centro Comercial Santa Fe, en otro tramo comprendido entre Fuente de Petróleos a Lieja. Oh, qué buen recorrido. Mejía. Mi mercado también ya está lleno de cempasúchil. Que también le da mucha vista porque además están expuestos en la calle. Sí. En pequeños, ¿cómo se llaman? Almácigos. Almácigos y al lado están las calaveras y están los dulces típicos y está todo en escala, el ataúd, las velitas, todo para la ofrenda. Ya está. Las calabazas. Sí. Que se forman cerros, pirámides, ¿no? Hermosas. Sí. Y fui el sábado a una exposición que se llama El Cuarto Rosa, que está en el Museo Franz Mayer. ¿Cuál es? Sí, es la exhibición de todo lo que recolectó una antropóloga de origen alemán, que se llamaba Ruth Lechuga, que se casó con un mexicano. Y tiene cada cosa, cada artesanía tan increíble. De calaveras, de ofrendas, de juguetitos relacionados con el Día de los Muertos. Está, por ejemplo, la máquina de la condenación, está el pecador, luego se muere, lo meten en una cajita, le va uno dando vueltas y va el funeral, lo llevan al panteón y vasca y al infierno. Y unas cosas, de veras, que nunca había visto máscaras, disfraces de Día de Muerte de distintas partes del país. Y está el cuarto en que ella falleció, todo de rosa y con sus colecciones de máscaras y demás. Está en el Franz Mayer, vale la pena verlo. ¿Frente a la Alameda? Frente a la Alameda, sí. ¿En horas de visita debe estar? La visita, sí. La invitación extendida de tu parte. Así es. Extrañísima. Pues, hubo un tiempo en que el Halloween dominaba hasta en los jardines de niños. Sí. Pero por fortuna se dio el giro para que nuestras tradiciones se conservaran. Sí, desafortunadamente esta invasión o esta transculturización que se da desde el nivel más elemental que es preescolar, en muchos momentos fue favorecido por los padres de familia. Porque ellos eran los que en la prolongación del ego querían disfrazar a sus niños como el mejor disfraz, pero en función de Halloween. Y el rescate de la tradición mexicana, que siempre ha sido una norma preescolar, las tradiciones en México, se dio afortunadamente con lineamiento y se prohibieron. Bueno, hoy no sé cómo lo estén manejando. Yo espero que la ofrenda tradicional que se montaba en los jardines, porque era una gran ofrenda en el centro del patio, del jardín de niños, para que los padres lo visitaran. Y creo que es el primer contacto que el niño tiene entre la vida y la muerte. La muerte desde otro ángulo, la muerte como concepto abstracto es muy difícil para el niño, sobre todo cuando queda huérfano. Pero a partir de esto, por eso es educar jugando. El niño empieza a tener contacto con sus muertos y la foto, a lo mejor de los héroes de la padre, no de la abuelita ni del tío en el colegio, no en la escuela, pero después lo puede llevar a la casa. Y eso es ir elaborando y ir madurando aspectos muy difíciles, con los que se va a topar a lo largo de toda su vida. Por eso el jardín de niños es tan importante. Y afortunadamente hay lugares que todavía conservan esta tradición y hacen concurso de ofrendas. Y sobre todo de diferentes materiales. Hay desde hoy ofrendas hechas a base de chiles secos, a base de hoja de maíz, de yute, de alambre, de todo el material que te puedas imaginar. Son exposiciones preciosas, sobre todo en Ciudad Universitaria, en todo lo que es el área de las islas, muchas veces también en el centro escultórico de la universidad o en Coyoacán. Y en las primarias también acostumbran, en la entrada de las escuelas, poner su ofrenda para que esto no se pierda. Es parte del programa, en todas las escuelas de educación básica, el colocar una ofrenda y el que los niños sepan qué quiere decir el Cempasúchil, qué simboliza el Cempasúchil, el agua, la sal. Y en este momento están todos averiguando por aquí la sal y por aquí el agua y por aquí el Cempasúchil. Sí, porque todo eso, porque es parte del programa. De la educación formal. Sí, sí, sí. Ya este fin de semana, ¿no? Sí, ya. Y hay, fíjate que hay empresas, curiosamente las extranjeras se incluyen en eso, que ponen su ofrenda por departamentos o por direcciones y hacen un concurso y prenden algo. Oye, qué bonito. Está bien, está bien. Sí, así como los nacimientos, ¿no? Sí, sí. Más o menos una competencia de a ver a quién le luce más, no el más grande y apantallador, sino el más llamativo. Lo que me sorprende es el papel picado, ese arte extraordinario. Sí, ya se ha perdido también mucho de este papel picado manual. ¿Ya lo fabrican? Sí, lo hacen con... Como prensa, ¿no? Con prensas, con moldes, prensan y cortan. Pero hay otra exposición que no hay que perderse, porque maneja la fija y una itinerante, itinerante, que ha estado en Francia, en Nueva York, y es la ofrenda de muertos de la señora Lola Olmedo. Es una de las tradiciones y es una de las colecciones más grandes que existe. En ese sentido, México tiene cualquier cantidad de objetos para ofrendas y vale la pena. Lo que montan con la señora, en la casa de la señora Olmedo, es sensacional. Sí, es como esta habitación. Es como un pueblito más grande. Es que se mueve por toda la casa. Toda la casa la decoran. Sí, pero la ofrenda está en un área clara. Es enorme. Yo recuerdo que ponen en varias salas distintos tipos de ofrendas. Y hacen un concurso de catrinas. Ese es muy bonito. Sí, 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 y el patronato que dirige los bienes de la señora Olmedo se ha mantenido perfectamente bien a punto de prestar, aseguradas desde luego, las ofrendas para el extranjero. El mexicano pues va, por ejemplo, en Francia el mexicano asiste el que vive allá y siente bonito, pero el francés o el norteamericano se sorprende. Oye, por cierto, en la aduana, en coordinación con el Departamento de Agricultura, allá en el norte, alertan a la población que radica en ambos lados de la frontera para que eviten internar flores a territorio estadounidense con motivo del Día de Muertos. Pues es que acostumbran la tradición, ¿no? Y los altares, fotografías, flores, alimentos y agricultura alerta a evitar internar en Estados Unidos en esta ocasión, ya que poseen un insecto que produce enfermedades y afectaciones a otras plantas y sembradíos. Y tienen todas las razones mantener ese control. Les pueden acabar grandes extensiones de... Que ese tipo de insecto ha afectado la producción cítrica de la India y otros países de Asia, la península arábiga y África, por lo que se busca evitar que se introduzca en la Unión Americana. Son muy sensibles ellos, tienen un control en cuanto a agricultura tan cerrado, que siempre hemos tenido ese problema nosotros. Y yo no dudo que sí existe este bichito y que cause problemas, pero yo creo que más bien va enfocado a que no... ¿A qué significa? Dependen un poco tal vez a su producción, estamos hablando de la frontera, a que el mexicano no siga implementando sus tradiciones en el otro lado y que hasta las flores lleven. Yo creo que también hay un aspecto ahí sociocultural... Comercial. ...o económico muy importante. ¿Saben para qué? Sí, ¿verdad? Sí. El mexicano usa la flor de cempasuchil. Para pintar. Su principal aplicación. Para pintar, ¿no? Alimento. Ese color amarillo tan bonito que tiene el pollo en el súper. Es de que come extracto. Y los huevos tienen una yema. Es más atractivo. Salen colorados también. 37 años, Daniela Martín Estrejo, de Vancouver, Canadá. En mi último viaje a México traje papel picado y poco a poco he ido comprando figuras de barro, catrinas, calaveritas, cajas de muerto. Mi mamá me manda de la merced las figuras que no tengo y cada año estoy montando mi ofrenda con flores de cempasuchil elaboradas, con un papel parecido al de China. Y aunque me quedan un poco feitas, ahí están presentes. Mis vecinos canadienses me piden visitar la ofrenda y les encanta. Y a mi pequeña hija de ocho años, el día de Halloween, acude a la escuela disfrazada de Catrina. Y es la sensación. Saludos. Lourdes Villamil Calderón, de Chalco, 56 años. El copal es un árbol. Yo lo recolecto en mi pueblo, San Juan Bautista, Xochitl, Tepec, en Oaxaca. Ahí hay mucho de este árbol, que deja caer una especie de bolitas chiclosas, que es lo que se junta para las ofrendas. Sí. Amada Rodríguez Nieto, tiene 74 años, en Venustiano Carranza. El plato de sal significa la purificación del cuerpo. Es que antes se rociaban los cuerpos con granos de sal de mar, y esto era para retardar la descomposición y la corrupción del cuerpo. El pan y las cosas ricas que se ponen como ofrenda son para que el difunto entregue a los dioses. Bienvenido.